La directora ejecutiva de la red Barranquilla Como Vamos, Caterin Diar, precisó que la mayoría de los encuestados son personas jóvenes, lo que demuestra que se requiere de políticas públicas en materia de salud mental. Porque vemos que especialmente en el rango de edad de 18 a 25 años es que se manifiesta de manera exacerbada ese deterioro o esa percepción propia de que se ha deteriorado la salud mental. El resultado de la encuesta también señaló que el 48.4% se siente seguro en su barrio, entre tanto el 30.2% manifestó estar inseguro. El 42% de los barranquilleros considera que las cosas van por buen camino, es decir, que la ciudad a pesar de este año tan difícil está funcionando bien. En las localidades de Río Mar y Norte Centro Histórico las personas tienen la mayor satisfacción en cuanto a la recuperación de los espacios públicos. con un porcentaje mayor del 70%. En las demás localidades el nivel de satisfacción se ubica entre el 57% y el 65%. La encuesta virtual Mi Voz Mi Ciudad contó con la participación de más de 3.000 barranquilleros e indagó sobre las temáticas como situación económica, salud, educación, seguridad durante la cuarentena.